Todos sabemos que los dulces son un capricho, pero no debemos excedernos. Os voy a dar un sencillo truco para conservar y al mismo tiempo no picotear en exceso con los dulces caseros. Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a cortar el bizcocho en rebanadas, eso podéis hacerlo también con otros dulces, no hay problema. Pero en el caso del bizcocho es perfecto porque vamos a cortarlo en rebanadas de manera que nos quepa luego en el ancho de, por ejemplo, la tostadora. Lo que hacemos es lo siguiente, metemos estas rebanadas en una bolsa de congelación. Y directamente congelamos. Así tendremos raciones nutricionalmente correctas que podemos directamente descongelar en la tostadora y son perfectas para los desayunos. Así, ya sabéis, se acabó el picoteo excesivo, calculamos las cantidades y hacemos un consumo razonable de alimentos calóricos. Este truco y mucho más en grupularbol.com